Cómo hacerlo esperar y al mismo tiempo hacerlo sentir que vale la pena, que vale la pena. Hoy te voy a explicar, mujer, cómo tú lo vas a rechazar sin que salga huyendo. Pero antes de empezar, quiero que te asegures de estar suscrita aquí a mi canal y que actives la campanita, la notificación, para yo poder avisarte cada vez que subo un nuevo video. Y ahora sí, empecemos. Yo sé, yo sé, yo sé, chicas, que les he dicho aquí en el canal de que no cedan su poder, de que no tengan relaciones con ese hombre demasiado rápido. Y muchas de ustedes me han preguntado, bueno, Meli, pero cómo manejo la situación, cómo hago para decirle que no y que no se vaya. Porque muchas veces uno les dice que no y se van. Me dicen eso. Pues hoy yo les voy a hablar de este tema. Miren, chicas, lo primero que ustedes tienen que saber que para que al hombre le den ganas de esperar, tú tienes que ser una mujer muy apetecible. O sea, que entre más bonita tú te pongas, entre más trabajes en ti físicamente, pues más ese hombre va a decir, ok, yo voy a esperar. Pero si tú no te sientes tan bonita, si tú no te sientes tan sexy, pues va a ser más difícil que esto funcione. Ahora, yo te voy a compartir cinco cosas que tú puedes hacer, con las que tú puedes jugar a la hora de decirle que no al hombre. Lo primero que tienes que entender, mujer, es que cuando tú le dices a un hombre que no, tú no vas a decirle que no porque tú tengas miedo de que este hombre te utilice, de que este hombre se aproveche. No, tú le estás diciendo que no porque tú lo quieres hacer esperar un poco para alimentar más la atracción y la pasión entre ustedes y ver, darte la oportunidad de ver si ese hombre vale la pena o no. Tú tienes que planteárselo como algo positivo, tanto para él como para ti. Porque el hecho que ustedes no tengan relaciones hace que no se involucren demasiado. Cuando tú le digas que no, tú le tienes que decir todavía no. No es un no, es un todavía no. Y mientras ese todavía no se va prolongando en el tiempo, tú vas a ir jugando con estas cinco cosas. La primera cosa, mujer, es tu mirada. Tú tienes que aprender a mirarlo a él de forma provocativa y de forma juguetona. Yo te recomiendo muchísimo, mujer, que practiques contigo misma, que te pares frente a un espejo y que practiques una mirada seductora si no estás acostumbrada, que te mires a ti misma como si tú sintieras deseo hacia ti misma. ¿Ok? Esto va a ser dos cosas. Va a ser que tú practiques tu mirada y también va a ser que tú te empieces a sentir mejor contigo misma, más sexy, más provocativa, más deseable. Porque si tú te sientes así, pues esa es la imagen que tú vas a proyectar. Entonces no se trata que tú le digas que no al hombre y ya. Se trata también de que tú seas muy provocativa con tus miradas, con la manera en que lo miras. Tienes que saber jugar con él. La segunda cosa son tus movimientos. Tus movimientos. Juega con tu cabello. Juega con tu ropa. Tócalo a él, tócate tú, pero que no sea algo como excesivo, como exagerado, no. Tiene que ser sutil, pero de vez en cuando tócalo a él, siéntete en confianza de tocarlo y tócate tú también. Acomódate la blusa, acomódate el cabello, muéstrale tu cuello. Sea un poquito coqueta, pero muy sutil. Y esto me lleva al tercer punto que viene siendo tu ropa. Mira, entre más bonita tú te vistas, entre más sexy tú te sientas con la ropa que llevas puesta. Y esto va a depender mucho de los gustos y también va a depender mucho de la ropa que a ti te favorece según la forma de tu cuerpo. Y les voy a hacer un video sobre este tema, chicas, porque yo no soy asesora de imagen, pero yo he aprendido mucho porque yo misma pagué a una asesora de imagen para que me ayudara a mí con mi imagen personal. Entonces yo he aprendido muchas cosas que les puedo compartir aquí en algún video. Díganme, chicas, por aquí debajo si les interesa que les hable sobre este tema. Y si algunas de ustedes pues tal vez tienen un cuerpo muy parecido al mío, todo lo que yo he aprendido para mí les puede servir a ustedes también. La cuarta cosa son tus conversaciones, tu tono de voz. Tú tienes que ser muy buena jugando con su imaginación. Tú puedes de vez en cuando tener conversaciones que lo hagan imaginarte a ti sexualmente. Es más, a medida que vayan pasando los días y que vayan teniendo más confianza y digamos si ya ustedes se vuelven novios pero todavía no han tenido relaciones, tú podrías decirle el día que tengamos sexo, el día que hagamos tal cosa. No le digas el día que hagamos el amor. Dile cosas un poquito más brutales, brutales, un poquito más salvajes. Porque recuerda que ustedes no están teniendo intimidad, que solamente están conectando a nivel emocional y a nivel intelectual y como falta esa parte física, necesitas ser un poco descarada. Entonces utiliza palabras que vayan al grano. Aunque ustedes no van al grano físicamente, ve al grano con tus conversaciones. Entonces no le digas el día que nosotros vayamos a hacer el amor, dile el día que tengamos sexo, el día que tal cosa. O sea, utiliza un lenguaje muy directo, muy directo. Y de vez en cuando también utiliza conversaciones, imágenes o mensajes de texto que tengan como un doble sentido. Por ejemplo, tú podrías decirle, ay, aquí estoy saliendo de la ducha, todavía estoy en toalla. No, pues me acabo de despertar y todavía estoy en mi pijamita. O no, imagínate, me acabo de levantar y todavía estoy en panty. Si tú duermes desnuda, no sé. O sea, juega un poquito con su imaginación. Y a medida que ustedes vayan avanzando, intensifica la cosa. Otra cosa con respecto a los movimientos, es que cuando te despidas de él, lo agarres del cuello. O sea, le dejas un besito en la mejilla, pero cuando te vayas a despedir, agárralo de aquí. O sea, tú te tienes que mover con confianza. No tienes que andar incómoda, insegura. No, tú vas con todo. Y si tú no estás acostumbrada o te da vergüenza, necesitas practicar, mujer. Entonces, si tú ahora mismo estás soltera, trata de tener citas con muchos hombres. Trata de tener citas rotativas, que también les voy a hablar de citas rotativas. Díganme si les interesa el tema de las citas rotativas. Pero entre más tú salgas con diferentes hombres a diferentes lugares, pues más cómoda tú te vas a sentir. Aprovecha que estás soltera y vive todas estas experiencias para que te vuelvas más sabia, mujer, y sepas desenvolverte. Y el último punto que engloba en realidad todo lo que te acabo de decir es tu comportamiento. De vez en cuando, hazle sentir que tú eres una mujer muy atrevida. Que tú eres una mujer muy descarada, incluso. Entonces, hazle sentir a él que tú no eres la que se va a enamorar de él. De que más bien es él el que se va a enamorar de ti si sigue pasando más tiempo contigo. De vez en cuando, también hazle sentir que tú eres un poco tímida. Yo estoy segura que no es necesario ni siquiera que lo finjas, porque por mucho que tú seas una mujer atrevida, por ejemplo, en mi caso, yo soy bastante extrovertida, yo no soy tímida. Pero incluso si yo no soy tímida, hay situaciones y hay cosas que sí me intimidan un poco. Entonces, se trata como de jugar con esto para que tú no tengas necesidad de fingir nada. Porque sí hay cosas que a uno lo corren un poquito, lo intimidan, lo avergüenzan un poco. Permítele también a él ver esa parte de ti, ver esa parte como que te intimida. Sobre todo, si a ti él te gusta y te gusta bastante. Es normal que si este hombre es muy atractivo, o por lo menos para ti, y él a ti te pone un poquito nerviosa y te gusta, pues no lo disimules. Ahora, si son nervios extremos, si es una vergüenza extrema, pues yo te recomiendo, como te dije, que practiques más. Pero si tú eres una mujer que tiene un buen control de sí misma, que sabe comportarse y todo, pero que a pesar de eso, pues este hombre, quieras o no, te pone un poquito nerviosa, pues no te preocupes mujer, déjaselo ver. Porque eso a él también le gusta. A él también le gusta poder darse cuenta del efecto que él tiene sobre ti. De cómo él es capaz de ponerte un poquito nerviosa, un poquito incómoda, porque sabe que a ti él te gusta mucho. Y no pasa nada, ¿ok mujer? Entonces mujer juega con estas cinco cosas para hacerlo esperar y que le den ganas de esperar. Y tú vas a ver que, aunque ustedes no tengan relaciones físicamente, si tú sabes jugar con todo esto, este hombre va a estar ansioso de que llegue el gran día. ¿Vale? Si a ti te interesa aprender más sobre este tema, mujer, por aquí debajo en la cajita de información, tú vas a encontrar el enlace a mis libros, donde yo te hablo de todo esto. También vas a encontrar el enlace a mis cursos, Más Mujer, Reprogramarme. Y también vas a encontrar el enlace a mis mentorías. Y bueno, chicas, eso ha sido todo por el videíto de hoy. No olviden suscribirse a mi canal, a aquellas que son nuevas. Les mando muchos besitos. Las quiero mucho. Y nos vemos mañana con un nuevo video. Chao, chao. Descubre los secretos de esas mujeres que sí tienen éxito en el amor. En el primer libro te enseñaré a enamorarlo. En el segundo aprenderás a conservarlo. Conoce los cuatro pilares de un matrimonio bonito y duradero. Una de las experiencias más bonitas de la vida es encontrar una pareja con la que puedas hacer equipo y construir un gran legado juntos. Con el tercer libro crearás un gran propósito de vida en pareja. Mujer, construye la vida de tus sueños con el hombre de tus sueños. Mujer, construye la vida de tus sueños. Gracias.